Oye mi música, ruta me la va a bailar, oye mi música, así Baila al ritmo de San Martín, baila, baila, baila Baila al ritmo de San Martín, baila, baila, baila Si, para ti, si, aquí O baila, la aprobo, con un idiote ¡Ana! ¡Cállalo, cállalo! Chica, chica, ven a gozar, voy junto a mí para la fiesta Suena esta muchacha, baila mi ruma, rico de San Martín hasta que me cante ¡Vala! Soltaré el impulso de vivir y sentir, disfrutar las ganas de este amigo son para ti Toma, toma, msí, 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 toma, msí, 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 olé, no me sigues ¡Vamos, vamos, vamos! Muchacha baila mi ruma, escucha el son de mi banda Soltaré el impulso de vivir y sentir, disfrutar las ganas de este amigo son para ti Toma, toma, msí, 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 ms ¡Gracias! ¡Gracias! Es el turma de... ¡El fuma! ¡Si, antes que me bote! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Vamos bailando la línea! ¡Súbete! 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 ¡Bien! ¡Súbete! 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 Más que tu piel, más que tu encuentro, más que la furia con la que te estoy llamando, sé que hay algo que me das. Agua del río, suave, brisa, mar y campo, más que el saber, el respreso de tus labios, a ti por ti que muchas veces no va llegando. ¡Eso dulce boca, pelado de canya! ¡Eso dulce boca! Tocales y mi trampas. ¡Eso dulce boca, pelado de canya! ¡Eso dulce boca, pelado de canya! ¡Eso dulce boca! ¡Eso dulce boca! ¡Eso dulce boca, pelado de canya! Tu boca, dulce, boca, tu cáliz y mi trampa Tu boca, dulce, con el helado Tu boca, dulce, boca, tu cáliz y mi trampa Es que tu boca me tiene enamorado Es que tu boca me tiene enamorado Busca como cantado de miel, aunque me quieres Busca como cantado de miel, aunque me quieres Ya no tienes que inventar Porque tu boca no soy dueño de mis sacos Busca como cantado de miel, aunque me quieres Busca como cantado de miel, aunque me quieres